Tu culiña habla como mi cara, si no me canta es dulce melodía Recuerda mucho tristeza, el cariño de los mal que se fue Él se fue por el que me ameñó, con el destino no sé a dónde Me prometió el cariño que quiero, su corazón era mi solito Con sentimiento, Felipe Sánchez, con transporte y ánimo Conocimiento, cuando vayas, sacan chicos, cabellinos, niños, vayas Conocimiento, cuando vayas, sacan chicos, cabellinos, vayas Como pudiera olvidarme, ya que recuerdo que me martiré Pero no puedo, no puedo olvidarme Hasta dormir nada anunció su nombre Así es tu cariño, pasó tu cometa, y creando conmigo, cariñoso como no Así es tu cariño, pasó tu cometa, y creando conmigo, cariñoso como no Y creando conmigo, cariñoso como no Y creando conmigo, cariñoso como no